¡Hola, panas! ¡Y bienvenidos a Secretos y Curiosidades! Pero... ¿Qué cara? Si yo lo vi, ustedes también. Vamos a hablar de los secretos que nos guarda el tercer capítulo de Poppy Playtime. Se nota que se tomaron en serio la frase, ¡Tu jueguito no da miedo! Sin nada más que decir, ¡empezamos! Si vemos con la cámara libre el jumpscare de Nightmare Hagiwagi, veremos que él nos envueble con sus brazos antes de comernos. Esto puede estar relacionado con que Hagi fue creado para recibir los abrazos de los niños. Existe un modelo completo de Miss Delight pero sin grietas ni nada, que está totalmente limpia. Es probable que este diseño se haya usado para la cinta The Order of Joy. Además, se descubrió que su ropa va a parte de su modelo. Eso quiere decir que podemos ver a Miss Delight sin ropa. Ya terminé. Espera. ¿Esto sigue grabando? ¡No mames, borran esa parte! En este capítulo nos percatamos que los juguetes son los niños huérfanos que contaba la fábrica, gracias a su programa de adopción. Pero no solo los niños fueron convertidos en juguetes, sino que también algunos empleados. Un ejemplo claro es Dog Day, quien se autoriza que antes era Harley Sawyer, mejor conocido como el Dr. Sawyer, ya que ambos personajes comparten el mismo actor de voz, ya sea el original y el latino. El Dr. Sawyer era un científico que dio paso a la iniciativa Cuerpos Más Grandes, que trataba del desarrollo de juguetes grandes para aumentar la fuerza laboral y reducir costos a cambio de sacrificar niños y adultos en el proceso, siendo su primera creación Boxee Boo, el juguete que debutó en Project Playtime. ¿Sabían que Pinky Piggy se comió a tres de sus amigos? Esto lo sabemos gracias al audio que escuchamos de Kicking Chicken, en donde nos dice que él descubrió el exterior por primera vez, pero cuando finalmente sale, se escucha un grito. ¡Hola! ¡Soy Kicking Chicken! ¿Quieres salir a jugar? ¡Afuera se ve súper chido! Yo... nunca había estado afuera. ¿Me vienes a buscar? Tengo miedo. Por aquí. Sígueme. Yo saldré primero. De ahí pasamos a Pinky Piggy, que nos dice esto. ¡Hola! Soy Pinky Piggy. ¡A comer! ¡Carne asada! ¡Deliciosa! ¡Pollo a la parrilla! ¡Riquísimo! ¡Elefante se ha buscado! ¡Unicornio al vapor! ¡Mmm! Sigo con hambre. ¡Hey! ¿Qué te parece si tú y yo somos amigos? Las fotos que vemos en Hogar Dulce Hogar son en realidad las fotos de los desarrolladores cuando eran niños. Lo chingón es que uno que otro está editando con Photoshop para poner los juguetes del juego. Si usamos la cámara libre en la escuela, podremos encontrarnos este limón. No sé exactamente por qué un limón, pero se convirtió en un meme ya que este limón se encontró por primera vez en el capítulo 1. Incluso hay una máquina expendedora que dice que está hecho de limones reales, haciendo referencia al meme. Existe una entrada descartada de Hogar Dulce Hogar. En él podemos ver esta fuente de Poppy que parece escupir agua. Y en los lados, lo que pudo haber sido las estatuas de Elion Ludwig, el CEO de Playtime y Estela Graver, una importante empleada de la compañía. Incluso hay una entrada diferente a la guardería, en donde podemos encontrarnos con la cafetería de los empleados, en donde hay un póster que dice Haggy guarda secretos. Sé como Haggy. Una manera de decirle a los empleados que se guarden cualquier cosa fea que encuentren de la empresa. En cierta parte del juego, podremos ver a Kissimise en una habitación apreciando una foto, tomando en cuenta que muchos de los juguetes fueron niños y empleados, puede que la foto que ve se trata de una foto suya antes de convertirse en lo que es, Kissimise. El enfrentamiento contra Miss Delight podría estar inspirada en los ángeles llorones de la franquicia Doctor Who, SCP-173 de SCP con Taming Bridge, Gold Watcher de Dark Deception y los sendosqueletos de FNAF Security Bridge y The Joy of the Creation. Lo curioso es que en el tráiler del capítulo 3 mostraban que ella se movía cuando estaba acá malas luces, pero ahora solo se mueve cuando la perdemos de vista y a veces se teletransporta. ¡Uh! Estuvo cerca. Bien. ¡Ja! ¡Chúpame los huevos! ¡Pinche maestra toda mi hada! ¡Ah! ¡¿Qué pedo?! ¡Se teletransportó! Si vemos a Dog Day ya sea de juguete o en caricatura, podremos ver que tiene un sol colgado de su cuello, pero cuando lo encontramos en su celda, él no lo tiene. Lo raro es que en sus animaciones sin terminar, podemos ver que tiene el sol. Puede que haya sido un error de su diseño en el juego final. ¡Hey, pana! Si te gusta el video, dale like, suscríbete y activa la campanita para apoyar el canal. Existe un espacio no usado del juego que se ubica justo debajo de las celdas donde encontramos a Dog Day. En él podemos ver que modelaron un río en donde seguramente pudimos saber su vida en uno de esos patitos. Incluso una que otra palanca es funcional. Lástima que no la incluyeron en la versión final. ¿Se han preguntado qué le pasa a Kissy Missy mientras nos alejamos en el final del capítulo 3? Bueno, pues gracias a la cámara libre podemos ver... ¡Nada! ¡Absolutamente nada! Lo curioso es que se hizo medio viral una animación en donde el experimento 10.06 se lleva a Kissy. En lo personal, es demasiado pronto para que digamos que lo hizo el experimento 10.06. Puede que haya sido otro personaje no antes visto. En una parte del juego podemos ver este altar hecho por Capnatt. De ahí volvemos a ver a PJ Pucca Pillar y a Mommy Longless. Aunque lo más probable es que sean otros juguetes y no los que conocimos. Incluso si hackeamos el juego para desbloquear la cámara libre podremos ver una pequeña escena en donde Capnatt interactúa con el altar. En los lugares descartados del capítulo podremos encontrarnos con esta foto... Espera, ¿qué? Encontramos una foto que viene de Half-Life 2 en donde vemos a Gordon Freeman el protagonista de esta saga acompañado de los científicos de Black Mesa. La razón de esto es porque Half-Life ha sido una de las grandes inspiraciones para crear este juego. En Hogar Dulce Hogar le rindieron homenaje al youtuber MadPad. Para los que no sepan MadPad o también conocido como The Games Theories conocido por hacer teorías de FNAF Bobby Playtime y otros juegos había anunciado su retiro hace un tiempo por lo que Mob Entertainment le dedicó un pequeño tributo poniendo una de sus icónicas frases en un cuadro. Esta frase viene de GT Lite uno de los canales de MadPad. Debajo de la frase deja un texto que dice Te extrañaremos un muy bonito detalle. En el final del capítulo 2 Poppy nos da un discurso en el que nos da a entender que Poppy era mala y quería que no saliéramos de la fábrica ya que le seríamos de utilidad. Algo que contrasta con la personalidad de Poppy en el capítulo 3 ya que en él Poppy se muestra más pacífica y nos ruega que le ayudemos. Para mí tiene más sentido su discurso descartado del capítulo 2. En ella nos da a entender que necesita la ayuda de Player y por eso no nos deja salir. Además nos dice un poco sobre Player que busca a sus compañeros que ya pasaron a mejor vida. Un tema que se tocó con el capítulo 3 con The Ore of Joy. Una de las escenas más desgarradoras de este capítulo es cuando muchos Smiley Creepers se metieron al interior de Dog Day. Probablemente te preguntes ¿Cuántos de ellos se metieron al interior de Dog Day? Y la respuesta es 27. Si vemos el papel tapiz de las paredes de Hogar Dulce Hogar podremos ver a Poppy y si vemos las cortinas veremos que tiene imágenes de Hagiwagi. ¿Sabían que Hagiwagi salió en una tenel novela? No. Esta vez no es La Rosa de Guadalupe. Qué raro, ¿no? Sino uno llamado El Amor Invencible. Nada de lo que sea mío Leona Bravo. Justo al lado de las celdas podremos encontrarnos con la habitación de Capnab. Sabemos que es de Capnab ya que cuenta con una gran cama que es para gatos. Como lo dije antes los juguetes son en realidad niños y adultos que fueron convertidos en estos monstruos pero el caso de Capnab es peculiar. Él antes era un niño llamado Theodore Granville un niño que tenía conexión con un amigo imaginario que le pedía cosas muy cuestionables quien en realidad era el experimento 1006 el prototipo Un día el prototipo le pidió que usara el grafa con mano verde para que abriera la puerta de la guardería para que los huérfanos puedan escapar pero como era inexperto se terminó electrocutando aún con eso siguió haciéndole caso al prototipo para que hiciera cosas más cuestionables y a consecuencia los científicos concluyeron que sería un excelente candidato para convertirlo en Capnab. En el juego nos dice que Player no fue a trabajar el día que sucedió la hora de la alegría salvándose de la tragedia Falto un día de trabajo Poppy De hecho en la escena de la alucinación de Hogar Dulce Hogar hay una radio que produce un mensaje secreto al revés si inviertes el audio revela que The Ore of Joy ocurrió 10 años antes desde que llegara Player Entras aquí matas y asesinas saqueas y destruyas tu presencia fue exigida hace 10 años no apareciste 8 8 1995 se suponía que debías estar aquí ¿por qué no estabas aquí? te perdiste te perdiste la reunión te perdiste la fiesta no tienes derecho a estar aquí 8 8 1995 esto nos revela que Player no fue al evento y puede que él sabía algo al respecto ya que la fase de Hogar Dulce Hogar nos dice que Player volvió a la fábrica por un sentido de culpa por lo que Player está involucrado de seguro muchos que jugaron Poppy Playton desde el capítulo 1 sabrán que el capítulo 3 fue el que más miedo dio no no corre estoy presionado Chip corre 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 de hecho en un principio decían que Poppy Playtime era un juego mediocre por su capítulo 1 que al chile esa madre era sonífero pero a partir del capítulo 2 esto cambió y ahora el juego da honor al género de terror y esto es debido a que los desarrolladores escucharon a su comunidad viendo sus videos y especulaciones algo que ya le hace falta a muchos equipos de la industria esto nos demuestra que aunque empieces mal puedes redimirte y ser mejor cada día en la intro del capítulo 3 cuando Catnutt saca su gas rojo provoca que los demás se duerman lo curioso es que esta escena nos dice el destino de cada Smiley Creeper si vemos a Doctave podemos ver que él imita la pose de cuando lo encontramos en la fábrica puede que los demás hayan tenido destinos parecidos o peores que la muerte si se dan cuenta Poppy Playtime toma inspiración de los videos del terror analógico para sus cintas VHS como Mandela Catalog los VHS de FNAF que dan miedo y Monument Mythos en las cintas presentan varios elementos de estas series algunos ejemplos serían los sonidos que revientan tímpanos algunas imágenes estáticos y sobre todo este temazo existe un cómic de Bunzo Bunny que fue subido en Twitter antes de que saliera el capítulo 3 se trata de un cómic interactivo de Bunzo en donde los jugadores tenían que elegir entre Bron PJ Pucar Pilar o Boxe Boo para que Bunzo encontrara los huevos secretos la mayoría eligió a Bron por lo que la aventura continuó con que Bron le decía que buscara en la estación de juegos y cuando llega a dicho lugar encuentra el huevo solo que estaba en un lugar muy alto por lo que usó el Grabpad para obtenerlo y cuando por fin lo tiene en sus manos ve esto Bunzo se asusta y corrió deprisa para tratar de ayudar al polluelo pero terminó cayendo en un hueco y queda atrapado en un lugar desconocido por un tiempo indefinido muriendo de hambre incluso la cuenta de Mob Entertainment pregunta a los jugadores si les gustó la decisión que tomaron a lo que la mayoría votaron que no incluso en el capítulo 3 hay una referencia a este cómic en un póster que dice mira tu paso una de las cosas que más me sorprendió de este capítulo es que cuenta con doblaje latino y los actores de doblaje si se la rifaron de los más relevantes tenemos a Pedro Ruiz la voz de Dog Day quien también ha interpretado a David en Tell Us aunque en su versión animada la voz es de Carlos Berenguer quien interpreta a Hagiwagi del canal Samination y no rubios no es Quackity no puedes estar aquí debes irte es Quackity o estoy loco si definitivamente es Quackity luego tenemos a Valca Ponzanelli la voz de Miss Delice quien también ha interpretado a Ragata de Amazing Digital Circles también tenemos a Joaquín Augusto Quinteros voz de Catnutt quien también interpretó a Tad de Murder Drunk luego tenemos al carismático Rodo Valderas la voz del presentador que vemos en la intro quien también dio su voz para Cain de Amazing Digital Circus y a Mr. Beast después tenemos a Mario Decandia la voz de Elliot Ludwin y Dr. White este actor es conocido por haber interpretado a Freezer en Dragon Ball Super Broly importante no confundir su voz por el de Gerardo Rellero quien es el que le ha dado la voz desde el principio hablando de él él interpreta la voz que escuchamos en el VHS de Hogar Dutzel Hogar donde aparece Nightmare Hagiwagi escucha muy bien gusano si quieres salvarte de esta tienes que lenar este cuestionario con la ayuda de tus padres y enviarlo al correo que está en la descripción de lo contrario pagarás por tu negligencia la voz de Poppy fue el que más me sorprendió ya que es interpretada por Kotori Hikari una VTuber de Argentina en una parte del juego nos podemos encontrar con los cartones de la familia Longlays o sea la familia de Mommy Longlays si pulsamos los botones de los padres solo escucharemos estática mientras que Baby Longlays no tiene un botón para interactuar con él puede que en un futuro volvamos a ver estos personajes ya sean villanos o aliados bueno pero Mommy Longlays pues XD como recordarán obtenemos la máscara de gas cuando avanzamos a Hogar Dulce Hogar encontrándolo colgado de una tabla pero en el trailer nos muestra que pudimos haberlo encontrado colgado de una pared el arma que usa Miss Delight es un mazo con púas que se llama Barbie solo que está hecho con una regla amarrada a unos lápices la obra más normal de Art Attack hablando de ella en la sienta The Order of Joy nos muestra que hay un chingo de maestras pero solo nos enfrentamos a una esto es debido a que Miss Delight que conocimos era marginada por sus hermanas y cuando pasó el The Order of Joy ella había creado su masa llamada Barbie y acabó con sus hermanas después de eso se alimentó de sus cuerpos era ella o sus hermanas ya que se sabe que sus hermanas tenían planeado comérsela a ella primero y eso terminó pasando ya que Capnab encerró todas las maestras de la escuela y cuando Miss Delight terminó de devorar a sus hermanas Capnab la reclutó para que le sea leal a él y al prototipo por lo que ella terminó aceptando ya que no podría vencer a los dos es curioso que Capnab y Dog Day me recuerdan mucho a William Nafton y Henry Emily de FNAF ya que estos personajes tienen roles muy parecidos ya que los moraditos son los que desviven a cualquier cosa que tiene vida mientras que los amarillos barra naranjas son los que están en contra de los planes de los morados si usamos la cámara libre en Hogar Dulce Hogar justo cuando estamos en frente de Capnab él no nos perderá de vista sin importar por donde vayamos él no dejará de vernos recuerdan que en el capítulo 2 el youtuber Jack Zetka interpretó a Marcus Pregley pues él iba a interpretarlo otra vez en el capítulo 3 pero debido a problemas de agenda no pudo reaparecer aunque hay una posibilidad muy alta de que lo volvamos a ver si usamos la cámara libre podemos ver lo que hay de la parte de atrás de la máquina de humo y hasta podemos caminar en él incluso podemos encontrar este lugar secreto que podríamos considerarlo un cuarto de vigilancia por la cantidad de monitores que tiene si vemos los créditos en la parte de los actores de voz notaremos que no se encuentra el actor de voz de Katnath en el lenguaje original pero sí en los demás idiomas lo curioso es que el prototipo es interpretado por muchos actores ya que el prototipo tiene la habilidad de imitar voces y creo que les dio hueva poner los créditos de los demás idiomas tan fácil que era copiar y pegar muchas gracias panas por acompañarme otra tarde también les invito a pasarse por mi segundo canal de gameplays nos vemos a la próxima adiós a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.